Vicente Serrano habla sin censura. Se trata de Sergio Martínez González, este colega que fue asesinado y que escribió el 23 de agosto. He pedido a gritos auxilio. Me he quejado con todas las dependencias encargadas de la prevención y procuración de justicia y no me hacen ni me han hecho caso. Y cuando voy y les quiebro la madre, todo mundo me hace culpable. ¿Saben qué? No mamen. La voz de todos, la angustia de todos y el llanto silencioso de muchos. Ya dije, escribió Sergio Martínez González, quien días después es asesinado. Estaba acompañado de su esposa, quien se encuentra grave en el hospital. Y así anuncian la investigación las autoridades en Chiapas. ¿Qué está pasando en México? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que hay un valemadrismo, una insensibilidad, no solamente en las autoridades, sino en la misma sociedad. Esto es lo que dicen las autoridades de Chiapas sobre la investigación del asesinato de Sergio Martínez González, nuestro colega periodista, otro más, que se suma a la lista de asesinados en nuestro México lindo y herido. Un sexenio infernal, bien lo dice Toño, contra los periodistas. Vemos precisamente las declaraciones de las autoridades en Chiapas anunciar la investigación sobre el asesinato de Sergio Martínez González. Lo tenemos Toño, lo tenemos por ahí. Lo acabo de ver. Fiscalía de Chiapas informa sobre investigación de asesinato a periodista, Toño. Ahí está. Lo vemos aquí en Sin Censura. Fiscalía de Chiapas informa sobre el asesinato de Sergio Martínez González. ocurrido la mañana de este miércoles en el municipio de Tuxlachico. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa y Homicidios llevan a cabo el desahogo de las diligencias ministeriales entre las que destacan la criminalística de campo y recaban evidencias en el lugar de los hechos. Es importante mencionar que de acuerdo a las investigaciones, la víctima no fungía como periodista. Su última actividad fue como propietario del bar conocido como El Dengue. Además, Sergio Martínez González, a quien le fue encontrado un arma de fuego calibre 9 milímetros, era investigado por su probable participación en el homicidio perpetrado la madrugada del pasado 28 de agosto de Ángeles y Fuentes Aguilar, quien pertenecía a la banda denominada Mara Salvatrucha. Ante ello, no existen elementos para considerar que este homicidio tenga relación con el ejercicio periodístico, por lo que es de suma importancia que la opinión pública esté informada. La Fiscalía de Chiapas continúa con las investigaciones para dar con todos los responsables de este homicidio. Muchas gracias. El que fue asesinado, sí, con su esposa, es Sergio Martínez González. Confirmo. Ahora las autoridades dicen, pues que casi casi se lo merecía. Sergio Martínez González, editor del periódico Enfoque, fue asesinado a balazos la mañana de ayer mientras desayunaba con su esposa en un lugar de Cacahuatán, municipio de Tuxtlachico, Chiapas. El periodista murió cuando era atendido en el hospital. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra el periodista y su esposa, quien también resultó con heridas de gravedad y es atendida, además de estar bajo protección por la Fiscalía Regional del Distrito Costa y Fronteriza. La organización Artículo 19 informó, tenemos conocimiento del asesinato de Sergio Martínez en Chiapas. Artículo 19 documenta los hechos y exige a la Fiscalía General del Estado investigar tomando en cuenta la labor periodística y brindar medidas de seguridad a su familia. El comunicador Sergio Martínez González le decía, es el segundo periodista asesinado en Chiapas, además de ser asesinado de la misma forma que Mario Gómez en el municipio de Yalojalón. Ah no, pero no hay similitudes, ya no era periodista. Ay, estas autoridades. Gracias por el superchat, acaba de entrar un superchat de Isaías Martínez. Gracias por el superchat de cinco dólares que nos comparte. También de cinco dólares el superchat de Leo BVM, así se identifica en YouTube. Y tenemos bastante información. Una buena noticia, por favor, Toño. Una buena noticia. ¡Gracias!